Ya sabemos que la transmisión del COVID es por vía aérea. Por tanto, en los espacios cerrados es indispensable mantener corrientes aéreas que se hacen a través de abrir una ventana o una puerta. Eso basta para evitar los contagios, claro, la sana distancia y el cubrebocas. Eso está bien en cualquier momento del año y casi en cualquier lugar, pero en el invierno chihuahuense, ¿cómo vamos a mantener en las aulas escolares las corrientes de aire? Es imposible. Las temperaturas invernales de Chihuahua no lo permiten. Así, bastará con que alguien esté presente en un salón que ya esté contagiado para transmitir la enfermedad y que eso pueda convertirse en la cuarta ola cuya evidencia dicen que ya está presente en Chihuahua, pero sería en el invierno chihuahuense la posibilidad de tener, de sufrir la cuarta ola del COVID de manera incontrolable. Quizá eso podamos evitarlo, dado el elevado porcentaje de personas vacunadas con el esquema completo, pero será necesario modificar las prevenciones que hasta ahora hemos aplicado. Deben concursar de la misma manera las autoridades estatales y las federales en aplicar las medidas que no hemos hecho hasta ahora, que es la de detectar los contactos de los contagiados, podemos darle seguimiento a cada uno de ellos y aplicarles pruebas a todos los contagios, todos los contactados y darle seguimiento a todos los contactos de los contagiados. Solo de esa manera podemos saber cómo se está comportando la enfermedad y podremos prevenir que nos aparezcan los brotes de los contagios, de cuyos indicios empezamos a darnos cuenta y que ojalá en el invierno de Chihuahua no pueda presentarse de peor manera el recrudecimiento de la pandemia, que nos podría llevar a tomar las medidas de confinamiento que ya en estos momentos se empiezan a aplicar en la mayor parte de los países de Europa, en donde están entrando la temporada invernal, las temperaturas gélidas que están llevando a las autoridades a decretar confinamientos para evitar que en los espacios cerrados convivan muchas personas. ¡Gracias!